Al día de vez más, señores, desde el J.F. Kennedy, como dice J.F. Kennedy, secreto, secreto y nuevamente en el río. Bienvenido. ¿Qué nos trae? Bueno, hay algo diferente, en verdad. No se ve que con la hija del papá de Dios, que la tarima de nosotros, de este político que está aquí, no se ve que cuando subo tarima, el bus que empieza, pero llegamos. Secreto, muchos comentarios con relación a ti personalmente. Dicen que es un secreto diferente, un secreto ya madurado, un secreto adulto, un secreto que no sale en los medios de comunicación, cero controversia. ¿Es que realmente el secreto ya ha definido su línea o está dando otros pasos? Bueno, ¿qué te digo? Estamos en la última palabra, estamos dando otros pasos, estamos enfocándonos más internacionales, estamos, y ya tú sabes también que hay una familia muy grande, ya siempre niños, que eso es lo que a veces pone a una intención. ¿Y qué te digo? Estamos pensando en el nuevo mercado y esperemos que Ulloa y Don Miguelito se fijen también para los otros mercados. Claro. Secreto, con relación al género, también se cuestiona que el género urbano está, se ha quedado ahí. ¿Qué tú piensas de eso? Vamos a seguir ahí. Depende de cómo están trabajando. Sigue haciendo las cosas bien, como nosotros, como hemos cambiado, como hemos cambiado las letras, tú ves que estamos hablando de música comerciales, que ya los niños pueden escuchar nuestras canciones, nos pueden invitar para bodas, para 15 años, podemos tocar donde quieran, gracias a Dios. Somos muy influyentes en los premios, también todos los de cada rato los premios. O sea, que los urbanos llegaron para que el alto. Pero ya por último secreto, estamos en Nueva York, pero también hay un problemita ahora mismo con los urbanos. Tú sabes que ustedes, los cinco, hicieron lo máximo para cambiar la línea. Ahora hay cinco en el medio, pero está subiendo otra generación que está dañando el género, con otras líneas que la gente le está gustando. ¿Estarían ustedes dispuestos a volver para atrás? Bueno, ¿qué te digo? Yo no creo que lo estén dañando, porque hay que darle su oportunidad, porque ya va a jugar que nosotros. Lo único que le falta a madurar es que poco a poco lo van haciendo, porque así empezamos nosotros. Empezamos con letras que los niños no les escuchaban. Pero esos chamas que están subiendo muy bien, muy bien, lo que hay que darles el apoyo. Ellos necesitan el apoyo de ustedes, de los medios de comunicación, para que suban y al final se den cuenta que tienen que cambiar sus letras. Pero lo veo muy bien, porque van subiendo igual que nosotros. Ya va. Gracias a ustedes. Seamos éxitos. Ya lo sabes, entonces al día te ves más, señores, con secreto el famoso biberón. Ya tiene ocho años. No te apure esa bala. Eso es viejo, eso es peito de los otros viejos. Espérate, damos esta foto. Gracias.